Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a las clases de SMACA, la Escuela Macrobiótica de Cataluña. Mi nombre es Daniel Mayor y como siempre te traigo información muy interesante sobre alimentación, salud, basados en la macrobiótica, esta maravillosa filosofía que viene de la antigua sabiduría oriental y que te va a permitir tener una vida más saludable, una vida más feliz, una vida con montones de energía y una vida en la que se cumplan todos, absolutamente todos tus sueños. Hoy voy a hablar de cómo hacer un menú equilibrado semanal. Si te complica hacer un menú equilibrado y saludable para toda la semana y siempre acabas comiendo las mismas cosas o lo mismo varios días seguidos o te aburres con las recetas, escucha esto porque te va a interesar y sobre todo quédate hasta el final porque tengo una sorpresa muy interesante que te va a encantar. Bueno, una cosa fundamental cuando uno empieza ya no solo a practicar macrobiótica sino a tomar alimentos saludables es que lamentablemente los alimentos saludables tardan más en cocinarse que los alimentos procesados y lo que podemos encontrar por ahí. De hecho, los alimentos procesados son procesados precisamente por eso, porque lo que se busca es un menor tiempo de cocción, que todo se caliente rápido y comértelo. ¿Pero qué pasa? Que esto no se dice pero con el tiempo se ha visto que al final esto produce problemas de salud. ¿Quiere esto decir que es incompatible comer saludable con tener una vida en estos tiempos que llevamos? No, lo que pasa es que lo que hay que aprender es a organizarse y eso es lo que te voy a explicar, ¿vale? Entonces, lo primero, lo primero que nada que entiendas cuáles son los básicos, ¿qué necesitas para crear menús saludables? Pues para empezar, cereales integrales. Yo siempre te recomiendo que tengas una despensa bien surtida, ¿vale? Porque de esta manera vas a poder crear variedad. En la variedad está al gusto porque mucha gente, yo veo a mucha gente que deja de comer saludable, deja la macrobiótica porque me dice es que me ha aburrido. Cuando uno se aburre es o bien porque la comida se le está haciendo monótona o porque no tiene los recursos suficientes para hacer la comida apetitosa y satisfactoria. Por supuesto, cuando uno le satisface lo que come, no tiene por qué hacerse la aburrida, ¿vale? Entonces, lo primero, tener una despensa surtida, ¿vale? Tener cereales integrales. Los cereales integrales siempre tienen que formar parte de tu menú semanal, tanto en el desayuno como en la comida. En la cena, pues podríamos hablar de, pues si algunos días o si cenas sobre todo muy tarde y no quieres comer nada de cereal, no pasa nada, pero sí que te recomendaría que por lo menos en el desayuno y la comida te alimentes de cereal integral y sobre todo cereal integral completo la mayor parte de la semana. Recuerdo que antes se decía que casi la mitad del plato o más de la mitad del plato tenía que ser cereal integral. No es así. Ahora, en estos tiempos, no es necesario tanto, pero sí una buena porción de cereales integrales en tu plato. Luego, tener verduras. Esto sí, verduras necesitas la mitad del plato por lo menos. La mitad de tu plato tendrían que ser verduras. Verduras variadas. Y no me vale comer una o dos verduras. Que esto es mucha gente. Hierbo brócoli, hola, pongo brócoli. Eso no es comer sano. Tienes que comer en variedad. En la variedad te va a producir muchos más nutrientes, pero ya no solo eso, muchos diferentes tipos de efectos y de energía, que es lo que buscamos en macrobiótica. Luego, también, legumbres o bien tofu o derivados de las legumbres, como tofu, como tempeh o derivados de los cereales, como el seitan, lo que se da por el nombre típico de las proteínas vegetales. ¿Cuál es la proporción? Depende mucho de cada persona. Hay personas que necesitan crear más masa muscular o son deportistas y tienen que comer un poco más de cantidad y otras personas que no lo necesitan y con la cantidad adecuada es suficiente. Por lo tanto, no hay una cantidad específica. Yo te diría, pues a lo mejor, de un 15 a un 20, incluso un 25%, una cuarta parte del plato. ¿Vale? Es suficiente. También muy importante que a muchas personas se les olvida incorporar algas en las comidas. Las algas van a ayudar a equilibrar tu plato. A nivel nutricional te van a dar minerales e incluso en algunos casos el sabor del alga va a incrementar el sabor del plato, ¿vale? Sin darle un sabor de mar o de alga, ¿eh? Cuidado. Entonces, siempre una pequeña, y esto es importante, mucha gente dice, no, es que a mí las algas no me gustan, tienen un sabor muy malo, pero es porque si te están sabiendo las algas, estás poniendo demasiada cantidad. Un poquito, como una cucharada sopera de algas, es lo que tienes que consumir, no tienes que consumir más. Y luego, también, algo muy importante, bueno, aceites, frutos secos, semillas, esto que esté repartido entre desayuno, comida y cena, pero utiliza aceites de buena calidad, utiliza frutos secos, por ejemplo, entre horas, o puedes incorporarlos en el desayuno o en la comida del mediodía, ¿vale? Y algo también muy interesante son los alimentos fermentados, también en poquita cantidad, lo mismo, una cucharadita, un poquito más, y pueden ser tanto fermentos que vienen de verduras, como por ejemplo el chucrut, el kimchi o las verduras fermentadas directamente, o puede ser algunos fermentos específicos orientales, como puede ser la salsa de soja, o puede ser el miso, por ejemplo, que eso también te puede ayudar. Por ejemplo, tomarte un bol de sopa de miso antes de empezar a comer, ya te da esa porción de fermentos que necesitas en tu alimentación. Y por último, también tomar algunas bebidas específicas. Yo, por ejemplo, recomiendo principalmente el té bancha, que es una variante del té verde, que no tiene nada de teína, no tiene nada estimulante, y te ayuda, tiene los mismos beneficios que el té verde, pero sin tener ese efecto estimulante. Puede ser té bancha, puede ser té cuquicha, y esto siempre es interesante tenerlo y consumirlo en el desayuno, en la comida del mediodía, en la cena, yo te recomiendo más el té cuquicha, pero indistintamente en el desayuno o la comida puedes tomar té bancha o té cuquicha, ¿vale? Pues eso sería lo básico para conformar tus menús, ¿vale? Tus menús tienen que tener de todo un poco de esto. ¿Eso quiere decir que tengas que hacer 20.000 recetas? No, ese es el otro error muy importante, ¿vale? Tú lo que vas a hacer ahora es combinar. Puedes combinar en una misma receta todos los ingredientes, o puedes combinar, por ejemplo, cereales con verduras, o legumbres con verduras, o cereales con verduras y legumbres con verduras, y vas añadiendo también las algas y los alimentos fermentados, y a lo mejor con una o con dos recetas para componer un plato es más que suficiente, ¿vale? Entonces eso te va a ayudar muchísimo. Te voy a dar ahora algunas ideas de planificación que creo que son muy interesantes para que también aprendas a planificarte. Lo primero, lo primero, si eres una persona que sabes que no eres organizada, te sientas, estudias muy bien o te planificas muy bien y buscas recetas que te gusten y pones que te gusten y que sepas que te van a ayudar a tu salud y que te haces una plantilla de lunes a domingo o de lunes a viernes, conforme tú quieras, y te vas colocando todo esto, ¿vale? Y esa planilla la pones en la nevera para tenerla a la vista o en algún sitio que la tengas a la vista para acordarte de todo lo que tienes que cocinar y sobre todo si tienes que preparar algo el día de antes, ¿vale? También es importante elegir, por ejemplo, los ingredientes básicos que vas a usar durante la semana. Por ejemplo, los cereales que voy a usar esta semana son arroz, cuscús y pasta y cebada. O pueden ser menos, arroz, cuscús y cebada. Ya está, ¿vale? Si sabes esto ya de antemano, sabes que el arroz y la cebada tardan más en cocinarse y se pueden guardar bien en la nevera, pues cocinas ya una cantidad interesante para todos los platos que vayas a hacer y lo mantienes ahí. Fantástico. Ya tienes ahí una parte preparada, ¿vale? Esto es muy importante porque es que si no, luego, claro, llega la hora de comer y dices, uy, tengo que tardar, ahora me tengo que esperar una hora a hacer el cereal integral o tengo que acordarme una hora antes, pero si yo trabajo fuera de casa, ¿y cómo lo hago? ¿Vale? No. Busca momentos. No tiene... Hay mucha gente que lo hace el fin de semana, pero puedes buscar cualquier momento. Y muchas veces estoy cocinando arroz integral o cosas así que se dejan en la olla a presión y estoy viendo la televisión o estoy sentado por casa ya leyendo y aquello se está haciendo. Y cuando acaba, cierro, dejo enfriar, cuando se enfría, a fiambreras y a la nevera. ¿Vale? Y no tienes que estar esperando, ¿vale? Pero sin planificarte. Porque si, por ejemplo, dices, mira, el miércoles voy a comer arroz, pues al menos como muy tarde, martes a última hora, pues estás cocinando el arroz. No me lo cocines... O depende también de tu disponibilidad horaria, pero no te lo dejes todo para el último momento. Eso con los cereales y también lo mismo con las legumbres. ¿Vale? Elige qué legumbres o qué derivados de legumbres tienes suficiente, tienes que ir a comprarlos. ¿Vale? ¿Tendrás suficiente con lo que tienes? No. Pues ve a comprar y orgánízate. ¿Vale? Lo mismo con las verduras también. Yo aquí lo que pasa es que lo hago al revés. Yo lo que hago es me voy al mercado. Con los cereales y las legumbres y los derivados no, porque esto siempre lo tienes todo el año. Pero con las verduras me voy al mercado, miro qué verduras están interesantes, miro que estén de buen... estén bien, que sean... si son ecológicas, mucho mejor. Yo siempre apuesto por lo ecológico, pero en algunos casos a lo mejor no puedo. Pues bueno, pues en la medida de lo posible, lo más ecológico. ¿Vale? Y con eso, entonces, elaboro en mis menús. Y ya digo, mira, pues tengo... yo qué sé. Ahora es temporada de coliflor, es temporada de brócoli, temporada de cebollas. Vale, pues voy a ir comprando todo esto. Calabazas también hay ahora. Fantástico. Vale, pues ahora, ¿qué recetas puedo hacer con esto? ¿Vale? O qué se me ocurre que puedo hacer con esto? Y así, porque también, por ejemplo, lo que te puede... lo que pasa muy típico es, ¡ay no, mira esta receta de... yo qué sé, de calabacín! Y de repente ves que los calabacines están carísimos y dices, ¿y tú cuál vas a gastarme este dinero? O no hay calabacines esa semana, por lo que sea. Sí que suelen haber, es algo típico ya. Pero por ejemplo, si es temporada de coliflor, o no es temporada de coliflor todavía, y llegas y no hay nada, hay ninguna verdulería, dices, ¡ostras! ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Por eso, así como los cereales y las legumbres, vas a encontrar siempre las verduras es mejor que las planifiques previo y luego veas las recetas. ¿Vale? Diversifica las cocciones. No es bueno que todo sea muy cocinado. Tampoco es bueno que todo esté poco cocinado. Que haya cocciones más largas y que haya cocciones más cortas. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, escaldado y estofado, o puede ser horno y crudo, o puede ser prensado y a la plancha, o salteado. ¿Vale? Y vas teniendo cocciones más cortas y más largas porque eso también te va a ayudar a la hora, que hablaremos luego, de equilibrar según Yin y Yang para las proporciones. ¿Vale? ¿Qué más? Los desayunos, porque parece que está hablando solo de la comida del mediodía y de la cena. Haz desayuno para varios días. Haz la base del desayuno para varios días. El desayuno principal en macrobiótica es la crema de cereales, o sea, cocinar un cereal largo tiempo con mucha agua para que se quede lo más desecho posible. Y a partir de ahí, juega con tu imaginación. ¿Vale? Te vas al mercado, miras qué frutas, miras qué verduras, miras qué cosas quieres hacer, y a lo mejor un día te haces un desayuno salado y haces una sopa con verduras y le pones el cereal. O otro día, por ejemplo, quieres algo más suave, quieres algo más dulce y compras una mermelada de buena calidad, sin azúcar y sin edulcorantes que sean muy fuertes, y pones bebida vegetal, y pones unas nueces, y así también vas creando variabilidad. Que esto es lo importante también. Que así no comerás todos los días lo mismo. ¿Vale? También es verdad que hay momentos en los que tu cuerpo te pide comer lo mismo todos los días. Escúchalo, pero también escucha cuando tu cuerpo se cansa. Y entonces crea variación en vez de decir, no, esto lo dejo ya. ¿Vale? No, tu cuerpo no te lo está pidiendo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, mirad, cuando me voy de viaje, que me ha pasado hace unas semanas, pues estaba comiendo muy, muy básico varios días y me encontraba súper bien. Y también sentía que era lo que necesitaba. Punto y final. Pues ya está. ¿Vale? Luego, para las cenas, busca recetas que se hagan rápido. ¿Vale? Y que sean suaves, que no sean muy densas. Sobre todo si cenas tarde. Para mí cenar tarde es las 8 y las 9 es muy tarde. ¿Vale? Nunca cenes 3 horas, o sea, menos de 2 horas antes de irte a dormir. Porque si no te vas a ir con la digestión por hacer. ¿Vale? Entonces, cosas sencillitas. Te digo una receta muy rápida. ¿Vale? Por ejemplo, puedes hacer una pasta en sopa con unas verduras. Cortas unas verduras, haces una pequeña sopa y luego añades la pasta, los fideos y los espaguetis o los fideos orientales, como quieras. Y esto es tu cena del día. ¿Vale? Fantástico. Una cena suave. ¿Vale? Hace este tipo de cosas porque el cuerpo realmente para la cena tampoco tiene tienes hambre. Porque, bueno, todo depende también de tu ritmo de vida. Porque también lo que me encuentro es mucha gente que entrena por la tarde o que hace ejercicio por la tarde y necesita comer un poquito más. Pero tampoco comáis en exceso. ¿Vale? Comed suavecito. ¿Vale? Algo muy importante también que se le olvida a la gente. Preparar salsas y aliños. ¿Vale? Sobre todo si eres de las personas que al final acabáis comiendo. Arroz hervido, verduras hervidas y todo. Y es como que está muy bien pero al final no hay sabores. Y es muy importante. El cuerpo necesita encontrar sabores. Porque si no, te los va a pedir y te los va a pedir con alimentos que probablemente no sean saludables. Entonces haz diferentes salsas. Haz salsas dulces, con verduras dulces. Haz salsas saladas, con condimentos salados, con salsa de soja, con miso, con un meboshi, por ejemplo. Haz salsas ácidas, con limón, con naranja. Haz salsas con un puntito amargo también. Y dices, ¿un punto amargo cómo lo hago? Pues por ejemplo con taín. El taín tiene ese puntito amargo al final que le da un toque muy interesante. Y según tus necesidades y vayas viendo, ve usando las salsas y las vas probando. Te voy a dar una receta de salsa muy rápida. Es muy fácil. Tres cucharadas de taín, una cucharada sopera de limón, ¿vale? Y unas gotitas de salsa de soja. Lo mueves muy bien, ¿vale? Que no quede salsa, que no quede demasiado líquido. Y esto lo puedes usar para verduras y para muchas cosas, ¿vale? Pues ahí tienes un punto amargo y tienes un puntito ácido y un puntito salado. Mira, tienes diferentes cositas, ¿vale? Pues eso te va a ayudar mucho. Otra cosa muy importante. No olvides los postres. Mucha gente dice, ah, no, el postre es dulce y el dulce no hay que comerlo porque el dulce engorda o el dulce no es de buena salud. No es verdad. Puedes hacer muchísimos postres sin azúcar basados en verduras dulces como calabaza, como zanahoria, o basados en frutas, en frutas suaves, la manzana, la pera, las fresas, etcétera, etcétera. Y esos postres yo te recomiendo que los tomes diariamente. Hay que comer postre. Si no te apetece comer postre después de comer, pues te lo comes para la merienda, te lo puedes comer entre horas, da igual. Pero, al final, lo que le está haciendo mucha gente, no, no como postre, pero me como un trozo de chocolate después de comer. Pues no sé qué es peor. Sinceramente, no sé qué es peor. Vale más que te comas un postre que no lleva azúcar, que el chocolate 90% de cacao, que el 10% siguiente es azúcar. Es así, ¿vale? Y es mucho azúcar. El 10% de azúcar en un alimento es mucha cantidad de azúcar, ¿vale? Pues para eso come postres, ¿vale? Y por último, equilibra yin y yang en tus platos, ¿vale? Entonces, según te encuentres, según el clima que haga, según todas las condiciones, según cómo te quieras encontrar, equilibra yin y yang. Eso no quiere decir que, ostras, y según eso tengo que elegir los alimentos, pero si yo he comprado otra cosa, no. Según cocines las cosas, según los puntos de cocción que hagas, según las proporciones de los alimentos, tú puedes cambiar un plato de más yin a más yang. Si, por ejemplo, estás muy yang, lo sientes, tienes mucha tensión, mucha rigidez, pues, por ejemplo, bajas la cantidad de cereal, subes, por ejemplo, compras más tofu, y comes un poquito más de tofu, y comes una cantidad de verduras, por ejemplo, cocinadas. Las ibas a cocinar estofadas, pues las voy a hacer ahora salteadas, ¿vale? Entonces, esto y esta capacidad de improvisar y de ir haciendo cambios, aunque tú tengas la planificación hecha, no pasa nada, no te tienes que ajustar 100%. Porque las cosas cambian, porque la vida cambia. Está bien tener un plan, pero los planes a veces tienen que moverse. Pues bueno, tú te mueves conforme a ello. ¿Te gustaría saber cómo adaptar los menús a tus necesidades? Pues para eso tienes que aprender macrobiótica. Y aquí viene la sorpresa, si quieres también aprender eso, y también a montar un menú semanal con más detalle, con ejemplos donde yo voy a estar cocinando, el próximo 21 de noviembre, que no tengo la fecha por aquí, el próximo 21 de noviembre por la tarde, jueves 21 de noviembre, voy a hacer un monográfico para crear tu menú semanal y cocinarlo también, para que tengas esa facilidad para poder preparar tu comida de la semana. Así que si te interesa, si estás en YouTube, aquí debajo tienes un enlace con la página para apuntarte a este curso. Si estás en Instagram, escribe la palabra monográfico ahora en los comentarios y te enviaré un mensajito también para que puedas acceder a esta página. Y nada, esto es lo que... Estas son las bases. Evidentemente, ya os digo, hay mucho más. Imaginaos, voy a hacer un monográfico que serán dos horas y media probablemente. Os puedo contar millones de cosas más. Pero esto son las bases para poder crear tu menú macrobiótico. Así que, si te apetece, únete a nosotros en este fantástico monográfico que viene dentro de muy poco. Y nada, nos vemos otro día con más información de macrobiótica, con más cositas que seguro que te van a interesar. Y si quieres saber más sobre macrobiótica o tienes cualquier duda, cualquier cosa, contacta conmigo en Instagram. Me puedes escribir por mensaje directo. Si me estás viendo desde YouTube, escribe por correo electrónico a info.smaca.ca. Pues nada, un beso muy grande. De nuevo, nos vemos cuando queráis. Y que lo paséis muy bien y que estéis felices y sanos.